A ver, estos nuditos que tiene este pequeñazo... Esto es otra cosa, ¿sabes? Llegó que no... Era un nudo, nunca. Cuando me pegó la cabeza era un nudo pegado con el cuerpo. Y ya puede ver y todo, ya es otra cosa. Porque no... ¿Puedó vernos? Aunque no hay un estudio de en Little & Nerd que has esas ihr noventen.